Bueno, ahora en este video lo que vamos a hacer son algunos ejercicios de práctica seleccionados así arbitrariamente para tener algunas ideas. Ok, comenzamos con, suponga que usted tiene el siguiente dibujo, ¿verdad? Que una persona se para aquí frente a un tótem y está a una distancia de 115 pies y él puede medir el ángulo de elevación y es 78.3 y usted quiere saber la altura del tótem. Bueno, pues si usted observa realmente lo que estamos teniendo aquí y ese triángulo tiene un ángulo de 78.3 grado con 115 aquí, ¿verdad? Pues buscamos la función trigonométrica que envuelva lado adyacente, lado opuesto y el ángulo y esa es tangente. Tangente de 78.3 es opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, Y va a ser 115 por tangente de 78.3. Buscamos eso en la calculadora. Ok, tangente 78.3. Eso es 115 por tangente de 78.3 que nos da 4.83. Y multiplicamos 115 por 4.83. Y eso nos dice que es 555.45 pies. Ok, recuerde que tiene lado adyacente con lado opuesto y tienes el ángulo. Por lo tanto, aquí la función es tangente del ángulo que es opuesto sobre adyacente que fue exactamente lo que escribimos. Multiplica y eso es todo. Ok, ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Pasamos a un segundo ejercicio. Dice, si yo tengo que coseno es un tercio, encontrar seno y tangente. Entonces, volvemos, dibujamos un triángulo. Este es el ángulo Z. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea, que hay que buscar B. B al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado, o sea que esto es 9 menos 1, que es 8. B vale raíz de 8, que se puede escribir como raíz de 4 por 2, que esto es 2 raíz de 2. O sea que la hipotenusa, este lado, este lado mide 2 raíz de 2. Por lo tanto, si buscamos seno, seno es seno opuesto sobre hipotenusa. Y tangente es opuesto sobre adyacente. Que es 2 raíz de 2. Ok. Muy bien, recuerda aquí usar Pitágora. La hipotenusa al cuadrado, menos el lado del cuadrado, te da el otro lado del cuadrado. Ok. Que sería 9, menos 1 es 8, y 8 es 2 raíz de 2. La raíz de 8 es 2 raíz de 2. Muy bien. Pasamos aquí a encontrar la altura de esta montaña. Ok. O sea que aquí se ve como complicadito, pero es bueno para uno tener una idea. Tiramos aquí una línea vertical, y aquí formamos otro triángulo recto. La idea aquí es formar un triángulo recto, que es el grande, y un triángulo recto, que es el chiquito. O sea, hacemos dos igualdades. Comenzamos así. Yo tengo esta medida, o sea que tengo el lado adyacente, y quiero saber la altura, el lado opuesto. Por lo tanto, lo que necesitamos usar es tangente. Decimos así, tangente de 9 grados, que es este de aquí, 9 grados, va a ser, vamos a llamar a este, x, que es la que queremos encontrar. La altura va a ser x. Ok. Y a este ladito aquí desconocido, lo vamos a llamar a. O sea que tangente de 9 grados va a ser x sobre a. Por lo tanto, puedo despejar y x vale a por tangente de 9 grados. Pones 9 en la calculadora, tangente de 9, y eso nos da .158a. Tienes entonces que x vale .158a. Ahora cogemos el triángulo grande. Triángulo grande, dice que tangente de 3.5 grados es opuesto sobre adyacente. Ahora es todo esto, o sea que esto va a ser 13 más a. O sea que esto va a ser 13 más a. Tangente de 3.5 es .061. Y eso es igual, ahora x tiene un valor de .158a. Está sustituyendo el valor de x por el equivalente en términos de a, que es .158a. Dividido entre 13 más a. Y esto es bien importante porque ahora tengo todo en términos de a. Puedo encontrar el valor de a, o sea que .061 lo multiplicamos por 13 más a. Y eso va a ser igual a .158a. Distribuimos aquí .061.061 por 13. Lo multiplicamos .061 por 13. Y eso nos da .793 más .061a. Y eso es igual a .158a. Y ahora, lo que hacemos es, sumamos los opuestos, es decir, .793 es igual a .158a menos .061a. Por lo tanto, esta recta te da, esa recta nos da a nosotros, ¿verdad? Restando a, tienes lo siguiente, que esto es .097a es igual a .793. .793, divide y avale .793 dividido entre .097, y esto es aproximadamente 8.175. O sea, a tiene un valor de 8.175, pero usted tenía una ecuación de que x es igual a .158a. sustituyes el valor de a .158 por 8.175, y tienes que x es más o menos 1.29 millas. Y esa es la altura de aquí, 1.29. Y ahí tenemos otro problema verbal, muy interesante. Pasamos al próximo, dice, el lado terminal está en la línea 2x menos y igual a 0. Encuentra el valor de seno, coseno y tangente. Bueno, se ve algo confuso, pero no. Usted lo primero que va a hacer es despejar esto. Y es igual a 2x. Y esa línea, usted sabe que es creciente, ¿ok? O sea, que esa línea está por aquí en algún lado. Y usted dice, sí, x vale 1. Ponga aquí el valor de 1. X vale 1. Ah, pues, y vale 2. Tienes el punto terminal aquí. 1, 2, eso es todo. Este lado es 1, la altura es 2, ¿ok? Por lo tanto, la hipotenusa, c cuadrado, es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que es 1 más 4. Se vale raíz de 5. ¿Ok? Se vale raíz de 5. Quiere decir que para este ángulo, ya yo tengo mi triple pitagórico, ¿verdad? Tengo 1, 2, raíz de 5. ¿Ok? Ya tengo mis coordenadas, por lo tanto, si yo quiero seno, seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Racionalizamos, si queremos, ¿verdad? Ahí tenemos 2, raíz de 5 sobre 2. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Racionalizamos, raíz de 5 sobre 5 y finalizamos con tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente y vale 2. Ahí tenemos ese otro que estamos buscando. ¿Ok? Seguimos aquí. Yo quiero hacer esta gráfica. ¿Ok? Esta gráfica. Lo primero que tenemos que hacer, hacer la gráfica de y igual a coseno de pi medio menos pi. Vamos a primero es, podemos buscar el. Vemos que la amplitud es la misma, que la amplitud es 1. Eso es importante, ¿verdad? Segundo, puedo ver que el periodo es 2pi sobre b, que es 1 medio, por lo tanto, el periodo es 4pi. Ahora busco el punto inicial, que es igualando la parte de aquí a 0. Es decir, x medio menos pi cuarto, lo igualo a 0. Sumo, x medio, igual a pi cuarto. Multiplico por 2, x vale pi medio. Ya tengo el punto inicial. Ahora busco el punto final. Y ahora busco x medio menos pi cuarto, lo igualo a 2pi. Por lo tanto, x medio es igual a 2pi menos pi cuarto, ¿verdad? Que eso es 8 menos 1 es 7. x medio es igual a 7pi cuarto. Multiplico por 2 y x vale 7pi medio. Y ahí yo tengo el punto inicial y el punto final. Con eso y el periodo, yo puedo hacer la gráfica. Y vamos más o menos ahí. Ok, yo voy a poner aquí pi medio. Voy a poner aquí 7pi medio. Como la amplitud es 1, puedo poner aquí 1. Y aquí más o menos, negativo 1. Yo sé que esta distancia mide 4pi. Así que voy a buscar el centro, que es 7pi medio más pi medio. Y lo divido entre 2. Que eso es 8pi medio entre medio, que es 4, porque esto es 2. Ok, esto tú estás dividiendo entre 4, o sea que esto es 2pi. Quiere decir que el centro aquí es 2pi. Y ahora busco la mitad entre 2pi más pi medio y lo divido entre 2. Que estos son 4 más 1, estos son 5pi medio. Divido entre 2 y eso es 5pi cuartos. Quiere decir que este valorcito de aquí es 5pi cuartos. Y solamente nos falta este de aquí. Ok, para ese hacemos lo mismo. 2pi más 7pi medio y lo dividimos entre 2. 2 por 2, 4 más 7, 11pi medio entre 2, 11pi cuartos. Y aquí estamos. No tengo ningún signo negativo, es positivo, o sea que no hay reflejo. Volvemos a ver la gráfica. No hay reflejo, la amplitud es 1, o sea que simplemente usamos nuestros 5 valores conocidos. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 0, aquí va a ser menos 1, aquí va a ser 0, y aquí va a ser 1. Y la dibujamos más o menos, como es una gráfica de coseno. Y ahí está la gráfica. Ok. Con eso concluyo toda esta práctica de esta primera parte del capítulo 6.